Muy buenas, pues ya podemos poner cifra a la cantidad de dinero que ha recibido Ucrania por parte de Occidente desde el inicio de la invasión de Rusia allá por el mes de febrero. Lo que ha señalado el presidente del Banco Nacional de Ucrania, Kirillosevchenko, ha señalado que desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha recibido 12.700 millones de dólares por parte de Occidente. Asimismo, también ha destacado que el volumen total del que pretende hacerse Occidente dar a Ucrania es de 27.000 millones de dólares. Esa es la asistencia monetaria que tienen previsto. Como decimos, esa última hora que nos está llegando desde Ucrania, concretamente desde el presidente del Banco Central, que señala esa cantidad monetaria que ha recibido y también ha destacado que el mayor volumen de ingreso lo ha recibido entre junio y julio.